bueno chicos como veis el tercer día del reto por ahora no estoy fallando vale 3 de 3 vamos a hacer hoy el vídeo del escuadrón 201 que ayer como sabéis subí el vídeo de la historia de méxico en 10 minutos que mucho más comentado que faltan muchas cosas que tal que está muy escueto que hay cosas que son mentir y tal pero bueno no os preocupéis que haré más adelante seguramente esté menos se sabe otro tipo de vídeo parecido pero más completo vale algo más completo para que todos nos conformemos estemos tranquilos y bueno siempre alguno que sepa más que alguien idea eso mentira esos no se hizo eso el escuadrón 201 se llama sobrevivientes el escuadrón 201 en la segunda guerra mundial es el escuadrón que mandaron el ejército digámoslo así que mandaron el ejército mexicano para apoyar a eeuu a la segunda guerra mundial si no me equivoco y nada vamos a ver dura ocho minutos y medio no dura mucho tienen pocas visitas este vídeo pero no me lo había recomendado así que espero que le dice amor cariño like besos aquí a mí y nada chicos suscribiros y nuestros puntos vamos ya empezamos chicos escuché bien a ver qué tal los 10 segundos más largos de mi vida 10 segundos más largos de mi vida ojito eh vamos a ver de qué trata este vídeo la vida la valoras de otra manera sobrevivientes W puede hacer a continuación son testimonios reales son historias de hombres y mujeres que han escrito su nombre en la página de los sobrevivientes ojo en 1942 el ataque a nuestros barcos petroleros fue suficiente para que México entrara a la segunda guerra mundial lógico frente a esta reiterada agresión que vulnera todas las normas del derecho de gente y que implica un tráfico sangriento para nuestra patria el entonces presidente Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje que a partir de esa fecha existe un estado de guerra entre nuestro país Alemania y Japón uff decenas de jóvenes se alistaron en el ejército de manera voluntaria es el caso de Fortino mírelo bien apenas cumplía 22 años que joven estábamos deseosos de lo que debemos hacer para controlar estar ese movimiento de esos barcos nosotros no se podía hacer nada porque no teníamos nada de armamento ni nada como atirar al enemigo otros más como Sergio sencillamente cumplieron órdenes yo tenía 18 años cuando recibí órdenes incorporarme a un grupo que iría a Estados Unidos a entrenarse para de ser necesario ir a un frente de batalla no nos no nos preguntaron nada más ¿no? recibimos órdenes y las órdenes se cumplen no se discuten eso es verdad o lo digo por experiencia así se formó el escuadrón 201 había que defender el honor de la patria ¿cuánta gente? pero había que adiestrar a los nuevos soldados en la oscuridad entonces nos quitaban todas las piezas de la montañadora y teníamos que irnos manualmente a armarla ¿por qué motivo? al arma ¿no? porque si es que estábamos en el frente no nos iban a poner una luz eso lo ha hecho yo los chicos también armarlo así integrado por 300 elementos el escuadrón 201 viajó a Estados Unidos para completar su instrucción militar por primera vez en la historia México participaba en la segunda guerra mundial qué miedo eso qué miedo eso da mucho miedo ir a una guerra chicos de verdad luego un barco los llevaría desde San Francisco hasta Manila el objetivo combatir a los japoneses en las filipinas en el barco 2800 militares la gran mayoría norteamericanos ah bueno norteamericanos todos con el destino incierto incierto el barco iba así exagiando continuamente una travesía que duró 33 días madre mía un mes 33 días de angustia a veces de desesperación pobre gente Sergio es un veterano de guerra con sus 90 años encima recuerda como si fuera ayer aquella noche de terror no una muchas veces tuve miedo una ocasión fuimos a cortar bambú y nos salió una patrulla japonesa le dio un balazo a uno de mis compañeros en un brazo otro de mis compañeros disparó y le dio mató al japonés este es el arma que le salvó la vida apuñala a uno ese mismo día al otro lado del campamento el sargento fortino estaba de guardia si ven que se mueve el sacatón griten quien vive si aquí me cubro y grito no no contesta a nadie agarra yo y disparo santo y seña se pone que puede ver si era un animal chico o un japonés que se estaba arrastrando ahí hoy a sus 91 reconoce que el miedo es inevitable cuando estás en la guerra vivir o morir es lo menos importante nos daban se acabó el agua nos daban un jabón especial que para bañanos con agua de mar pues no quedaba lo peor quedaba embarrado embarrado estos hombres pusieron fuera de combate a casi 30 mil soldados japoneses bastante destruyeron edificios enemigos vehículos tanques cañones antiaéreos incomunicados y sin esperanza de volver a México la madre de Sergio escribió versos que siete décadas después aún conserva mi corazón mi corazón de madre conmovido que bonito como no ha habido corazón alguno siente orgullo de mi hijo que ha cedido al glorioso escuadrón aéreo 200 se lo sabe se lo sabe el 6 de agosto de 1945 esta imagen le dio la vuelta al mundo Hiroshima y Nagasaki y Nagasaki la bomba atómica caía sobre Hiroshima y Nagasaki fue la más escalofriante manifestación del poder y fue también el capítulo final de la segunda guerra mundial todo eso después de Pearl Harbor fortino y Sergio regresaron a la ciudad de México aquí se les puede ver victoriosos aquel 18 de noviembre arribando al zócalo de la capital regresáis con gloria por haber cumplido brillantemente con vuestro deber y en estos momentos en esta en esta nuestra histórica plaza corazón de la república recibir la gratitud de nuestro pueblo fueron elogiados por el general Douglas MacArthur condecorados con la única presea distintiva de quienes fueron a la guerra luego vinieron los homenajes se levantaron monumentos se nombraron calles escuelas colonias con el glorioso nombre del escuadrón 201 me ha tocado me ha tocado la fortuna de que el presidente de México me ha sacado fotos con él con lo que sabe fijaros con lo que sabe y ahí hay las medallas y dice ah medallas de 200 ¿no? sí y dice sacaste una foto al revés 70 años después Fortino y Sergio son noticia han escrito su nombre en la página de los sobrevivientes se acercaba y nos arrancaba pedazos de ropa para tener un recuerdo de los seres anónimos pues chicos es que no sé qué decir la verdad me he quedado un poco impactado aunque ha durado poco la verdad pero se me ha hecho como no largo sino interesante y me he querido más la verdad es que he querido más no sé si tendréis otro vídeo así parecido así que lo explique muy bien de esa forma me lo dejaste ayer en comentarios y ha sido uno de los que tiene más likes vale el comentario entonces por eso decidí hacerlo y no sé chicos si tenéis otro como digo dejadmelo saber que lo haremos y veremos el vídeo entre todos sobre todo me gustaría aprender porque estos vídeos de reacciones también son para aprender ¿no? para culturizarse más sobre algún tema no han dicho cuántas personas habían del escuadro 201 ni si solos pertenecían al ejército mexicano creo que si solo pertenecían al ejército mexicano pero como decían que en un barco iban 2.800 personas y había muchos norteamericanos no sé si el escuadrón 201 iban mezclados o solamente eran pues norteamericanos y luego el escuadrón 201 que eran mexicanos es que no le han explicado muy bien en ese sentido pero a mi entender creo que sí el escuadrón 201 fue la gente que no sé cuántas personas tampoco es que está como un poco escueto también por encima es que 8 minutos no cuentan todo solo han cuentado la vida del soldado y del sargento un poco por encima y de los que les pasó pero no han explicado bien por eso digo seguro debe haber otro video también que lo explique mejor mucho mejor solo que se centre solamente en el escuadrón 201 decían que habían matado habían dado de baja muchos japoneses y lo que cuenta ellos es realidad en el ejército te enseñan a desmontar el fusil con los ojos vendados para que tú puedas montar tu fusil para que te familiarices con las con las piezas del fusil sin tener que mirar o sea montar el fusil sin tener que mirar porque es como dijo él en un campo de batalla no te van a poner luz a ver ponme la luz aquí que armo mi fusil no eso por si se te llega a desarmar de algún salto algún golpe lo que sea alguna pieza del fusil sepas armarlo o porque en algún momento de yo que sé de la guerra estás tú limpiando el fusil desarmándolo para limpiar porque cada vez que dispara hay que limpiarlo porque si no se daña y en esas te atacan se va la luz lo que sea tal y tú tienes el fusil todo desmontado tienes que saber montarlo a oscura es importante hacer todo eso eso son bueno instrucciones militares chicos entonces nada me ha gustado demasiado el vídeo o sea este tipo de cosas de guerra y todo esto de la segunda guerra mundial sobre todo me gusta bastante así que nada si queréis que traiga más sobre la segunda guerra mundial y sobre el escuadrón 201 me los hice comentarios chicos ya sabéis este mes tengo el reto de 31 vídeos en 31 días lógicamente ya lo dije al principio el primer día que si algún día no subí algún vídeo el siguiente día subí a dos vale o sea los 31 vídeos como mínimo van a estar así que no os preocupéis y nada más chicos espero que os haya gustado darle like suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chicos bye bye chau chau y chau chau ¡Gracias!